Buenas chicos, que tal? Antes de nada decirles que cada uno que deje su like, comparte el vídeo con sus amigos Que ponga en la descripción, participo y lo estaré eligiendo por cada 100 likes a una persona para una lobby privada Y sin nada más que decir chicos, pasemos a lo que viene siendo este videito Muy buenas a todos chicos, que tal? Como están? Esperemos que se encuentren muy bien chavales Y pues nada chicos, hoy venimos con lo que viene siendo el resultado de las cuentas chetadas que teníamos pendiente con el compañero Draco Que chicos, tenéis el canal de Draco, vale? El canal de Draco en la descripción Y los ganadores de Xbox 360 van a tener que ir a su canal y reclamar su premio, ok? Pues y los ganadores de Xbox, perdón, los de PS3, pues estaré dando yo las cuentas, vale? O sea, he tenido un fallo, vale? Con la capturadora, no he podido capturar lo que viene siendo la pantalla del PC Porque tengo estropeado, vale? Tengo estropeado un poco el PC Y no he podido capturar lo que viene siendo la pantalla Por eso a cada ganador lo que he hecho ha sido, pues cada ganador que salía, pues he ido a donde ha comentado participo y demás Y me ha tocado sacar unos pequeños guías, ok chicos? Y pues nada chicos, aquí a continuación les dejo lo que viene siendo el video, vale? O sea, los ganadores, vale? Simplemente ustedes vean a ver si aparece vuestro nombre Y pues enhorabuena a los afortunados chicos Ya sabéis, reventar ese botón de like chicos Y de aquí a mañana o así traeré un nuevo sorteito, vale? De 10 cuentas más al canal, vale? No es oficial aún Pero de aquí a mañana lo más probable tengan un video en el canal, ok chavales? Y sin nada más que decir chicos Ver todo el video, vale? Verlo todo por si eres uno de los ganadores Y sin nada más que añadir, nos estamos viendo en el próximo videíto Hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!